¡Suscríbete al canal! 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 nice de la vida, es un pegamento como para las uñas de México, de hecho no es para las uñas, pero este en especial es para las uñas es en brocha, y es porque las uñas que traigo son de mentiras me las pongo yo, cero bueno para tus uñas, pero sí, así me pongo las uñas y la verdad que sí me llega a pasar luego que se me cae una uña, de que si estoy jalando algo o así y nada es de oso, pero si llevas la cola loca en la bolsa, te la puedes luego volver a poner y entonces sí ayuda y ya es todo lo que tengo en este neceser y ya solo me queda lo que hay adentro de esta bolsa que es como que la que se separa, y de hecho le cae mucho y a mí me gusta poner cosas que no utilizo mucho no quiero que se me pierdan, y tengo otra bolsita de estas de Victoria's Secret, venía en conjunto y me gusta meter aquí puras medicinas, porque como les digo estoy loca, entonces llevo medicinas neta para todo, dramamine, siempre llevo dramamine, curita siempre, porque neta los zapatos siempre me lastiman y siempre me salen ampollas, y luego ahora sí por último tengo este tarjetero, que de hecho tengo una cartera normal y de hecho me compré una pequeña como para meter en las bolsas, pero aún así siento que necesito algo más pequeño, entonces solo llevo un tarjetero con mis tarjetas y así de que la licencia de manejar y luego en este monedero que también era de otra cartera, pero agarro solo el monedero y meto dinero, y si me gusta traer como que lo que menos ocupa espacio y así, y si eso es todo lo que hay en mi bolsa, ah por cierto y no les dije este llavero como de pompón o así lo compré en Amazon, les voy a dejar el link por si quieren abajo, y no sé, siento que se ve como bonita la bolsa con un pompón, seguramente luego me voy a hartar y se lo voy a quitar, pero por ahorita me gusta con este pompón, y si eso es todo por el video, espero no les haya aburrido mucho este video y si nos vemos en el próximo, bye Chau! 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 Gracias por ver el video.